Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Yo sé que hay como 150 mil tutoriales de maquillaje y peinado en YouTube, o más, lo sé. Pero no hay ni uno solo, conmigo y con estos maestros, el señor Bernardo Javier Moreno y Gerardo Parra. No hay ni uno. Este va a ser el primero. Y quiero invitarlos a que vean cómo me arreglan para este concierto de Sentidos Opuestos, cómo este par de artistas me dejan divina. No traigo nada, ¿verdad? ¿Qué traigo en la cara? Nada, ni rímel, nada. Que les aclaramos tantito que es un poquito más producido porque es de show. Ah, sí, no, no. Este tutorial es maquillaje de show y peinado de show de Sentidos Opuestos. Así que espero que les guste. ¿Con qué vamos a empezar? A preparar la piel. A preparar la piel. Vamos. Bueno, aquí sucede todo, ¿eh? O sea, porque mientras me maquillan y mientras me arreglan, me peinan y demás, vamos contando chistes, vamos contando anécdotas, yo me pongo a alcanzar. Vamos a empezar con una agüita, o varias agüitas, como para refrescar la piel. Este tipo de agüita. Una agüita muy deliciosa que huele espectacular. Me encanta. Es caudalí. Y eso es como para así empezar. Como para refrescar. En armonioso también. Y luego vamos a seguir con otra, que eso ya es como para hidratar un poco más la piel. Y demás, refresca y se siente muy deliciosa. Después de eso vamos a usar una cremita de ojos para mantener esta zona muy hidratada. Ok. Porque si ponemos mucho corrector en esta zona, como que pueden salir líneas que no tenemos arrugas. O sea, la arruga, o sea, la pata de gallo se marca el doble. El doble, exacto. Y también hay que usar una cantidad justa y no abusar del corrector para que no nos vaya a carcelar la agujera. Exacto. Si no se la agrada es muy maquilladita, pero arrugarísima. Exacto. Y nunca creemos eso. Bueno, el look en sí es de concierto, es de show. Y hoy lo que les estaba platicando es que vamos a usar unas hojuelas que van a ver. Ok. Vamos a usar un suelito de ácido hialurónico que además de hidratar nos va a ayudar a tratar la piel. Queda padrísima. No, pues que nos pase el suelo, ¿no? Sí, que hay veces diario. Igual muchos de los productos, no sé si pueda yo decir las marcas. Tú di, tú di. Pero muchos de los productos los pueden conseguir en una tienda que se llama Nuestro Secreto. Ya no es Nuestro Secreto, porque ya lo vas a ver todo el mundo. ¿Dónde está? ¿Aquí en México? Está en México y está en una plaza que se llama Galería Plaza Las Estrellas. Ah, ¿ya sea dónde? En Marina Nacional, creo que es lo recomiendo mucho. Buenísimo. Lo primero que te voy a hacer es pulir el fleco, muy importante para poderle dejar con tranquilidad todo el rostro ajero. ¿Verdad? Y no molestarlo. Y te pusimos un mousse que es para dar volumen en la raíz. Que ese lo pueden usar siempre, diario. Incluso aunque no te peinaras el cabello, no lo pulieras o no hicieras nada. Lo puedes dejar, lo cepillas y al momento de cepillar le das cuerpo a la hebra del cabello. Entonces tienes como un ligero mousse, que eso es muy bueno. Ok. Y vamos a hacer anchoas para poder dar volumen. Ahora, este mousse lo que hace es que como nos engrosa la hebra del cabello, el crepe va a ser más fácil de hacer y nos va a durar mucho más. Bueno, hidratamos la boca y vamos a poner unos parches. O sea, son como para desinflamar la ojera. Exacto. Desinflaman la ojera, hidratan. ¿Cómo se llama? Y como está frío, nos ayuda a sensar toda esta parte. Estos son de una marca que se llama Orogold. Ok. Y tienen unas máscaras y unos parches. Y la verdad es que están súper bonos. Exacto. En China es muy importante cuando también puliran el cabello con un cepillo de cerdas naturales, para que no troces tu cabello y no lo opaques. Y entonces podamos darle su brillo natural que el cabello tiene. ¿Qué? ¿Pero a qué te refieres con pulir? ¿Qué es pulir? Cuando haces un muy buen alaciado, como este brushing que te estamos haciendo, pulir el cabello, darle volumen, darle su propio brillo, las puntas, las hebras. Ok. Eso es pulir. No, si es todo un arte. Si tienes un buen pulido, tienes un peinado perfecto. Dime una cosa, porque a mí me pasa siempre, que me pongo la sombra y no queda uniforme, se mancha, queda ahí una cosa horrible. Exacto. ¿Este es el secreto para que no pase eso? Exacto. Y también nos va a durar la sombra todo el tiempo que sea necesario. Y luego tenemos como mucha gracita en el ojo y se come la sombra y tenemos una raya de color. El chiste es que esto lo voy a evitar. Ay no, necesito como 10 de estos. Sí. Este es de Urban Decay, lo compramos en Sephora, pero hay de varias marcas. Ok, buenísimo. Este es el secreto para que no se corra la sombra. Exacto. Aquí estamos haciendo el brushing, que lo importante es pulir bien las raíces, pero lo principal es que tu secadora siempre debe tener una boquilla y la secadora y el cepillo son un tranecito. No la secadora va de un lado y el cepillo de otro lado, porque entonces solo vas a hacer un cabello grifo, que no nos funcionaría. Y entonces cuando tienes un cepillo de cerro naturales, el calor se concentra dentro, un spooler spooler spooler, y te ayuda para no tener que pegar tanto la herramienta térmica con el cabello. En este caso lo dejamos secar unos 2 o 3 segunditos. Si lo pulimos, dará muy vuelta, lo tuviéramos perfecto. Con volumen, brillo, la punta moldeada. ¡Qué interesante! ¿Cómo todos los días aprendes algo nuevo? Y una pregunta, Bernie, ¿por qué no estás usando hoy la tenaza? ¿Sí la vas a usar o no? Sí voy a usar la tenaza, pero primero necesito pulirte toda la parte de arriba de tu cabello, que es donde genera el volumen y donde realmente necesito tener pulido. Porque las partes de abajo no es que no sean importantes, claro que son importantes, pero el mismo peso del cabello, ahí es donde voy a usar la tenaza, con la misma tenaza le voy a dar brillo, sin necesidad de procesar doble el cabello. Bueno, estamos poniendo una sombra en crema, que va a ser nuestra base, de ahí vamos a construir todo lo demás. Y lo estamos haciendo para que tenga mayor luz y que no quede ningún spot del ojo sin maquillar. Sí, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, de aquí para acá sería mi área, pero tú cuando estás maquillando haces esto y tapas este pedazo de cabello. Entonces, hace tan gusto. Una cosa sí les digo, son mis consentidos, estos dos chicos son mis consentidos, son lo máximo porque además nos divertimos muchísimo. A ver, aquí vamos a usar unas extensiones de cabello que es muy normal utilizar extensiones de cabello. Lo importante primero es que sea cabello natural y cabello de tu tono. Exacto. O ponte que de repente pudiera ser un tonito más arriba que el tuyo, pero que se vea natural, que le dé una luz es perfecto, pero cuando tienen, no sé, el cabello rubio y las extensiones blancas, no macha y no se ve lindo, ¿no? Y lo que vamos a hacer con esas extensiones es solo crear volumen, no largo. Ale tiene un cabello muy bueno y tiene cabello muy largo, que eso es perfecto, pero en este caso necesitamos que la melena se vea más producida porque al final de cuentas es un show. Me encanta que me eche porras, ni tan largo ni tan bueno es mi cabello, mi pelo, pero bueno. Estamos delineando con negro y estamos usando un gel negro y esto lo que nos va a ayudar es que igual que nos dure mucho a pesar del sudor o a pesar del movimiento del ojo, para que nos dure todo el concierto. ¿Qué onda con la difuminada? Porque es todo un arte. A ver, hay dos cosas que necesito que me enseñes. La difuminada y cómo poner pestañas postizas. Yo no tengo la menor idea de cómo poner pestañas postizas. Yo soy muy bueno para poner pestañas. Tú eres muy bueno para poner pestañas. Sí. He de decir que cuando Jari no nos acompañaba a los conciertos, Bernie me ponía las pestañas postizas y las pone muy bien. Sí. Yo no tengo idea. Necesito que me expliques. El secreto es que hay que tomar un poco de producto en una brocha, en un pincel. O sea, de sombra. De sombra. Un poquito de sombra. O el mismo gel que estamos usando. Ok. Vamos a tomar poquito y entonces como que vamos a limpiar nuestra brocha en nuestra mano. Igual para que no esté tan cargada la brocha. Ok. Entonces solamente vamos a dar pequeños movimientos en el borde de la línea que ya hicimos. Porque si le damos a todo, se nos va a ir. Y el chiste es nada más que se pierda esa línea, pero que nos quede intenso nuestro delineado. Ok. En este caso lo estamos haciendo con un gel para que nos dure y para que se adhiera bien al ojo. ¿El difuminado se tiene que hacer como con una brocha específica? Se tiene que hacer con una brocha, pues no específica, pero yo diría con más precisión. O sea, si se fijan, esta es como muy chiquita. Entonces nos da chance de meternos solamente en la línea. Ok. Si es una brocha muy gruesa, igual estamos difuminando todo y eso no nos va a convenir. Voy a poner las extensiones. Ok. Y aquí. Esto es muy fácil. Porque en casa casi todas las mujeres tienen una cortina de cabello. Agarras una sección, le haces crepe. Dos, tres. Duro, fuerte. Y lo único que hacemos es meter el clip que aquí los tiene, poner el clip, cerrar y con eso tenemos. El buen crepe va a hacer que no se nos caiga la extensión. No va a dar mucha fijación y una seguridad y una tranquilidad. Exacto. De que no va a pasar nada en el show. Ahora bien, si usted quisiera, pudieras poner unos pasadores o incaíbles y eso te ayuda muchísimo más a estar más seguro. A fijarla bien. A fijarla bien. Ahora estamos pintando la línea de agua. Allá arriba. Estás como delineando por dentro arriba. Exacto. ¿No? Ok. Y con esto nos va a ayudar a que no se vea ningún tipo de blanquito en el ojo. En la piel, para que se vea muy intenso y muy grande en nuestro ojo. Y esto sí lo vamos a hacer con gel, perdóname. Con gel para que no se corra. Ok. Y entonces se seca y ahí se va a quedar. Pero miren nada más la diferencia que hace el delineado. Si se ve en un ojo, como que además lo alarga. También depende mucho de cómo queramos o hagamos el delineado. Y lo agranda, ¿no? Exacto. Lo hace intenso, lo agranda y lo hace como muy almendrado. Entonces, sí está padre el delineado, la verdad. Vamos a agarrar un mechón. Vamos a abrir la tenaza. Vamos a pulir un poco. Y vamos a pasarla. Lo dejamos unos segunditos. Lo soltamos. Y tenemos nuestro rizo. Tienes un chiste, ¿eh? Porque no son ondas. A mí me tomó mucho tiempo, de verdad. Aprender a yo... Tú misma, hacerte las ondas. Yo solita hacerme las ondas con la tenaza. De verdad me tomó meses, si no es que años. Hay mucha gente que dice, sí, qué padre, pero pues, que te lo haga alguien más, qué padre. ¿Cómo me lo hago yo solita? Yo de hecho te enseñé. Si te pones una cortina... Ay, no, ahora resulta que se va a poner mi pelo. ¡Se va a poner mi pelo! Si estás aquí, puedes hacer esto. Solo esto. No batallen en abrir la tenaza. Y si la abren, la cierran y demás. Y que lo tireguen. Así no, yo no la abro. No, porque abrirla te va a complicar, ¿sabes? Entonces, te va a revolver. O sea, tienes, lo sueltas. Y está tu rizo. La verdad es que sí, a mí Berly fue quien me enseñó a hacerme los rizos con la tenaza. Con esa técnica. A mí me costaba mucho trabajo, no me salían. Ya que hicimos eso, ahora vamos a meter un color azul. ¡Ah! Azul. Me gusta. Es como un azul eléctrico y es solamente para difuminar nuestro delineado. Tampoco es que lo pueda hacer azul. Entonces, va a ser como negro-azul y dorado lo que está ahí. Todo en metálicos. Exacto. Me encanta. Entonces, vamos a tomar de nuestra paleta, ahora sí a sombra, un tono muy azul, muy brillante, en una brocha no tan gruesa. Entonces, nada más le vamos a pasar encima. Y esto nos va a ayudar para hacer la base de las hojuelas que les comentaba. ¿Cómo está eso de que me vas a poner hojuelas en los ojos? ¡Hojuelas! ¡Ah, es que nos diga para traernos una lechita! ¿Hojuelas de maíz o qué tipo de hojuelas? Pues, justamente son como hojuelas de maíz. Supongo que por eso se llaman hojuelas. Ahorita lo descubriremos. Sí, ahorita lo vemos y todos describimos porque está complicado. Va. Y otra vez vamos a difuminar para que nos quede muy negro y muy azul. ¡Uf! Se ve divino, me encanta. Entonces, ya le estamos dando un giro a nuestro maquillaje y que no sea solamente negro café como siempre. El maestro Baitán vino a visitar. Vengo nada más de aquí a... ¿Vienes a aprender tú también a maquillar? No. Vengo por su base, maestro. Vengo por mi pestaña y mi base. Muy bien. Y la guota de ojo. Y la guota de ojo, exactamente. Muy bien. Los dejo seguir trabajando. A mí siempre me pasa que cuando me maquillan y me peinan, yo me da un sueño, me arrullo. Porque es como masajito, es como estar en el spa. Siento el calor de la tenaza, el calor de la secadora. Jerry, todo lo que me hace en la cara son palmaditas. Es como masaje, o sea... Es lo que te iba a decir. ¿Y duermo? ¿Siempre? Sire peor de nuestro amor, señora. También. Gracias. A ver, ¿cuántas clientas se te duermen? No, sí. Y así de dolor de cuello, de que se fue para atrás, sí se lastimó un poquito. Yo cuando veo que están como cabezando, como que sí le digo, clienta. Bueno, ¿qué tal yo en hoy, donde yo trabajaba en hoy, ahí me arreglaba Bernardo. Bueno, bueno, de veras yo tenía que ponerme, recargarme por completo en el respaldo y recargar la cabeza. Porque si no, era así, mira, me maquillaban así de, joder. Porque, eso, es muy importante, bueno, para mí, que las extensiones queden más acá atrás, porque yo en los conciertos me agarro mucho el pelo y paso mucho las manos así, y entonces estarme atorando con las extensiones no, no está padre. Y cómoda, que no te jale ningún cabellito, que no te lastime. Tengo el momento esperado de las hojuelas. De las hojuelas. El chiste es que este es el producto estrella. A ver. Que no sé si se ve en la cámara, pero adentro trae como hojuelas. Y son como azules, celeste, con rosa y con dorado. ¿Con tornasol? Es como papelitos de color que vuelan. Ok. ¿Y cómo me los vas a poner? No voy a tocar. Sí, está. Imagínate, güey, lo mato si le sopla. Mira, yo le pongo spray en la cara y tú soplas. Y qué pena. El chiste de esto es que hay que usar un pegamento especial, y es este, de una marca mexicana, adherente de glitter de Dr. Makeup. Que les mando muchos saludos, por cierto. ¿Ese lo usas para esa? Solamente para los glitters y las hojuelas. Ok. Porque esto lo que nos va a durar, digo, lo que va a hacer es que duren y no se despeguen y no traigamos las hojuelas ya en toda la cara. Exacto, ok. Entonces el chiste es que hay que trabajarlo, un segundo, el pegamento. Si se fijan, este accesorio o esta herramienta es como de silicón. Entonces lo que nos va a hacer es ayudar a adherir las hojuelas perfectamente y que no se queden en nuestro pincel o nuestro dedo. ¡Guau! Y ahora es todo un arte. Sí. Ahora mientras se las pongo, tú vas a tener tus ojos cerrados para que se seque nuestro pegamento. Perfecto, yo me voy a dormir ahora sí. Exacto. Ahí me despiertan. Y entonces ahí va. Ahorita te doy un jadrón hija para que te despiertes. Y entonces vamos a aplicar nuestro pegamento con toques y eso es como en el área del párpado móvil. Entonces tomamos hojuelas y le vamos a adherir. Si se fijan, es muy de show esto. Y está quedando patricio. Si se fijan, tiene que ser con mucha paciencia. Porque vuelan sus papelitos. Abrí un poquito el ojo y se ve increíble. Y entonces como son papelitos, se van a adherir al ojo. Y no se van a mover. Igual con nuestra herramienta podemos ir como moviéndolos antes de que se seque el pegamento. Y ahorita si se cae un poquito abajo del ojo no importa porque igual podemos corregirlo. Exacto. O sea, a la hora de cantar con las luces del escenario. No, con las luces se debe ver increíble. Yo mientras me maquillan, si no me duermo, obviamente pues me pongo a ver el celular, me meto a Instagram. Me pongo a, no sé, checar mails. Si no, pues obviamente también estamos cotorreando, echamos relajo. O, por ejemplo, cuando se trata de un concierto me pongo a escuchar las canciones, me pongo a estudiar los arreglos, me pongo a estudiar las letras. Yo le voy a letras, qué hijo. Ojo, básicamente eso, me relajo y lo disfruto. Que quede clara una cosa. Que quede claro. Aquí el que trae todos los chismes. Es el camarógrafo. Es Bernardo. Gerardo y yo somos personas súper decentes. Muy. Súper respetuosas. No, 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 tranquila. Soy decente. Súper discretos. Ay, perdón, ¿te he fallado alguna vez? Jamás. Chiquis, tranquila, por favor. Jamás. Sí soy muy discreto, aunque pues hay que ver con quién se puede platicar en Chisweb. Para desmaquillarme con un aceitito normal o con una de las toallitas desmaquillantes. Con una toallita desmaquillante, con eso tienes. No. Y ya te lastime. Nada. Nada, ¿verdad? Nada, ¿sí me? Dígamelo, muestro, ¿qué necesitas? Oye, una fotito contigo. Claro. Buenísimo, niños. La obligadísima selfie. Te me avisas cuando ustedes ya... ¿Yo? Sí, señor. Sí, claro. No te preocupes, ahorita. ¿Para qué? No, me puedas ayudar. Un poco de creepy. A mí no me gusta el creepy. Sí, sí, sí. Poquito. A mí tampoco me gusta el creepy. No. Unas cosas así que me haces luego así. Ya, 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 tranquilo. O sea, ya te hicimos la prueba. Quedamos en que iba a ser más natural, caída. Chiquita, no he terminado el servicio. Caída natural. Caída natural. Por ejemplo, me voy a poner a repasar el opening, que hay una parte que no me sale. Las pestañas vienen en esta presentación, generalmente. Entonces lo que vamos a hacer es quitarlo con mucho cuidado. Estas porque están un poquito gruesas, pero hay unas muy delgadas que hay que tener cuidado. Ok. Vienen con un pegamento para que se peguen ahí. ¿Ah, o sea, ya traen ahí el pegamento? No, este es lo que les iba a decir. Hay que quitarlo porque es un transparente y no nos funciona. Ah. Este pegamento es el que viene para pegarse en tu cajita. Entonces esto lo quitamos lo más que podamos. Hay que quitarle eso. Ok. Entonces con esto nos va a quedar como mucho más elástico la tira de la pestaña. Ahora, hay mucha gente que se la pega, entonces lo que pica generalmente son los extremos. Entonces sí hay que medirla, nuestro ojo, y cortarle un poquito a las orillas o a los extremos. Ok. Y entonces le vamos a cortar un poquito más, que es como que medio centímetro. Igual y antes puedes medirla, ¿no? Exacto. Puedes medirla en el papado. Yo como que ya tengo medido tu ojo. Exacto. Pero la gente que no lo sabe, igual como que se puede medir en su ojo. Y el chiste es que quede no tan pegado a lágrimas, porque ahí es donde molesta generalmente. Entonces lo que vamos a hacer después es un poco moldearla, para que no quede exactamente con la forma que viene en el empaque. Ok. Y podamos manejarla mejor. Alito, te voy a mandar unos videos de todo el talento de Mist, que nos mandan felicitar y mucha mierda hoy. Ay, no, guau. Hay videitos de Cecilia de la Cueva, de Nisha, de Sofía Garza, de todos. Guau, qué increíble. Gracias. No siento nada. Ese es el chiste, no sentir nada. Ni una sombrita, ni una... Como si no trajera nada. Exacto. Y con eso, se nos va a ver el ojo como mucho más abierto, mucho más grande y muy protagonista con nuestras ojuelas. No, guau. Y después vamos a poner rima y otras cosas. Generalmente así lo hace... Ah, no, hay gente que primero pone base y luego pone corrector. Tienes razón. Entonces vamos a usar primero un corrector, que es como color durazno. Y esto nos va a ayudar a corregir todo lo rojo, toda la ojera que podríamos tener. Que en este caso, pues no, no tienes. Nada más este es para dar look igual. Ok. En tu caso. Y entonces, lo vamos a aplicar con una brochita. Puede ser con nuestro dedo o con una brochita. Había un maquista muy, muy, muy famoso antes. Como de los noventas que maquillaba con los dedos. Con los dedos. Todo. La base, los correctores, la sombra, todo. Creo que nada más utilizaba el lápiz para delinear. Ahora ya hay como unas herramientas muy buenas, como esta esponja. Que igual la mojamos un poquito y vamos como a hacer la función de los dedos sin tocar la cara. Y lo que nos va a hacer esto es que sí presiona el maquillaje de la cara y se va a ver muy natural. Entonces, y como está mojada, sí refresca. Claro. ¿Qué te pasa? Te alimpias. Ay, no. Vete a lavar las manos, por favor. ¿Huelen a algo? Vete a lavar las manos, Bernardo. ¿Comiste a Pixel y no te las has lavado? Vete a lavar las manos. ¿Cómo no? Creo que me las lavé. Y luego así me las peinando. Bueno, los básicos que no pueden faltar en mi kit de maquillaje. Es una buena base, un buen corrector, un lápiz negro y sombras básicas. O sea, una paleta de sombras básicas. ¿Y te falta uno? ¿Brochas? Ah, bueno, brochas y ya que estamos así, un iluminador. O sea, para que la piel quede padrísimo. Ok, y ya con eso ya alarmas. Con eso alarmas. Para mí, básico, básico el peine. Yo no puedo vivir sin un peine. De hecho, aquí lo traigo. No puedo vivir sin el peine, porque el peine te ayuda a hacer una buena partida, a poder hacer una buena cola enlaceada, a hacer un crepe bueno. En fin, el peine es lo mejor. ¡Hola, mamita! Hola, mamita, muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás, mamita? Siéntate bienvenida. ¿Quién es ese chinguito de Boots, el de Dora? ¡Wow! Está increíble, mi amor. ¿Quién te dio ese Boots? Mira, están las cámaras de TV Azteca. Están las cámaras de mi canal de YouTube. Está todo mundo. Hola, mi amor. Te amo, mi amor. Yo también. Te amo, vida mía. Que cantes muy bonito. Muchas veces. Gracias, mi amor. Los amo. Gracias por hablarme. Te amo, mi amor. Bueno, mi hija. Suerte. Suerte, suerte. Al ratito. Gracias. Un beso. Los amo. Gracias, Jessy. Bueno, ya estoy sintiendo los nervios porque ya falta un poquito. Falta muy poquito para el concierto. Estamos ya con los últimos detalles, ¿verdad, caballeros? Sí. Falta que se jita, falta boca, falta nada más la parte de enfrente. Aquí lo van a ver todo. Y después, ver el resultado. El resultado y luego el show. Gracias, Gerardo Parra. Gracias, Bernardo. Javier Moreno. Gracias a ti. Gracias a ti. Los amo, mi Dream Team. Yo a ti. Y gracias a ustedes. Y gracias a ti.